Listo a los mates Listo a los mates y listos nosotros para comenzar con esta nueva etapa Faltan dos meses para el mundial Así que dijimos vamos a empezar a subir contenido relacionado a la selección argentina Y el mundial en general, porque no solo la selección argentina Nosotros vivimos en España, así que vamos a vivir por primera vez un mundial lejos de casa Bueno, es verdad, de chiquitos lo vivimos Bueno, es la primera vez que somos conscientes Y familia Y familia Viviendo fuera de casa Viviendo fuera de casa Es verdad, es el primer mundial de Kila también El primer mundial de Kila Así que vamos a ver este documental 40 minutitos de pura emoción y pasión argentina ¿Listos? Vamos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo están? Hola amigos, bienvenidos a una nueva mate reacción Tenemos preparado el mate para reaccionar a un video que cuando vi que salió dije, lo tengo que reaccionar sí o sí Tenemos preparado el mate, tenemos preparado nuestras camisetas Sí, siempre la selección está presente Obvio, por más que tengamos una hija española Aguante la selección argentina y la de España, obvio Sí, 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 acá estamos en territorio español y vamos a hinchar por los dos equipos aunque mi corazón siempre va a estar acá con la celestia blanca Bien, trajimos un video que yo cuando lo vi dije, tenemos que reaccionar sí o sí Se lo propuso a Flor y le encantó la idea Te cuento un poco qué es Sí, porque no tengo ni idea, ¿de qué se trata? Bien ¿Cómo lo conociste? ¿Quién te lo recomendó? Le mando un saludo por supuesto a Juli Jacobi que le estuvimos hablando, le pedí permiso para reaccionar a este videito Y obviamente es el popón, dijo que es por supuesto Videito, videote Videito Dura 40 minutos Exactamente, bueno Y debe estar cargado de información buena Exactamente, los invito a que vayan al canal de Juli Hace contenido exclusivo de la selección argentina, información de la selección argentina Yo lo vengo siguiendo hace una bocha y es muy bueno su contenido Así que siempre cuando salió Una bocha porque tenemos muchos suscriptores de otros lados Sí Es un montón Es un montón, hace mucho que sigo a Juli Y tiene mucho contenido relacionado a la selección argentina Hacia las convocatorias, hacia cómo juega tel equipo Bueno, mucho contenido de la selección argentina Y cuando sacó el tráiler de que iba a ser un documental sobre Scaloni ¿Sí? Sobre el proceso, todo este proceso Scaloni tan criticado al principio La escaloneta Exactamente Dije, che, tengo que verlo Tengo que verlo Y quería compartirlo con ustedes No lo viste No, por supuesto que no En la primera sección Salió hace dos días Y cuando lo vi dije No, 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 no Tengo que verlo, tengo que verlo Ah, es nuevo, nuevo Es nuevo, nuevo Es nuevo, nuevo Así que no perdamos más tiempo Gracias Juli Vamos a ver el documental Increíble todo esto ¿Estamos grabando ahí? Antes de comenzar les quiero dar la bienvenida por supuesto a este especial El primero de esperemos varios Y en primer lugar Y en primer lugar le quiero agradecer a AFA la oportunidad de estar acá grabando Es una barbaridad todo esto Es una locura Los murales que hay En el espacio Yo no conocía acá el predio de Seiza Y gracias a ustedes, gracias al canal de YouTube Gracias a la viralidad de este canal Y la posibilidad de hacer mucho contenido de la selección de 2019 hasta hoy Tenemos la oportunidad de estar grabando acá en la casa de la selección El próximo destino es Qatar Pero no vienen para eso Porque ustedes vienen para otra cosa Hoy vamos a conocer la historia de alguien muy especial Dale like si te gusta este contenido Y por supuesto te espero en comentarios Lionel, Lionel Sebastián, Lío o Leo El Caballo, Escalonidas o Leonidas de Pujato Los alteridos y apodos del técnico de la selección argentina A lo largo de toda su trayectoria fueron bastantes Una vida que lo encontró en la total gloria Como futbolista y como técnico Pero vayamos desde el principio Él, señores, es Lionel Scaloni Por si no lo sabían Nació en un pequeño pueblo a 33 kilómetros de Rosario El famoso Pujato Allí su familia subsistió de la cultivación de maíz, trigo y soja Un pueblo, una familia Que se enorgullecen de Lionel Scaloni Si antes él, mundialista y jugador de trayectoria europea Le costaba no sobresalir Digamos que hoy le es imposible no sumar Aunque sea un puñado de fotos por día Entre bicis, pelotas y el colegio La infancia de Scaloni en dicho pueblo Es una linda época para el recuerdo del DT Scaloni y su hermano Mauro jugaban, por ejemplo En el club de esportivo Matienzo ¿Quién los dirigía? Su papá, Ángel Scaloni Mi papá me dirigió el primer partido Que empecé a jugar fuera Era el técnico mi viejo, Matienzo Pujato Mauro y Ángel fueron actores importantísimos Para el actual entrenador de la selección ¿Su hermano? Sí Hoy es presidente del club de esportivo Matienzo Se acompañaron mutuamente en los primeros pasos de la carrera de Lionel Newells, estudiantes, España La curiosidad es que Mauro nunca llegó a jugar en primera Siempre lo hizo en reserva o en filial Hoy es presidente de aquel primer club Y define a Scaloni como un potro salvaje e indomable Que entendió su nuevo rol Que se serenó sin perder el carácter competitivo de siempre Ángel viajaba hasta 500 kilómetros semanales Entre el laburo y el viaje en el día a día Trabajaba y además llevaba ida y vuelta a Lionel y a Mauro Para poder entrenar en inferiores de Newells El sacrificio familiar presente en muchas de las historias Por no decir todas De los futbolistas argentinos En sexta, Lionel ya era observado por la primera Sí, en la época de esta foto Su primer Scaloni viajero en el tiempo Me parece un buen momento para Porque mucha gente no nos debe conocer tampoco Que los dos somos hijos de futbolistas Exacto Y que sabemos lo que es el sacrificio de ser un futbolista Y lo que hacen los padres de los futbolistas Y ser hijo de futbolista también es un sacrificio, ¿no? Sí, sí, sí En más sacrificio, por supuesto, lo que hicieron nuestros padres Obvio Pero sí, claro Pero entendemos completamente el ambiente futbol De todo lo que vive el futbolista Y por eso, sí Obviamente entendemos mucho más del que lo vive desde afuera completamente Sí, sí Obviamente Ese es Lionel, sí Ese es Scaloni Un 13 de septiembre de 1993 No lo había reconocido Y ante 40.000 hinchas Diego posó ante las cámaras Ya usaba la camiseta de Newells En la tribuna, sabemos Un Leo Messi de 6 añitos Observaba y miraba Estaba muy atento Pero a día de hoy no recuerda demasiado Mucho más cerca Con el recuerdo vivo Y con en aquel momento 15 años Scaloni lo miraba maravillado Era el Diego Era el ídolo En un potero forjó Esa zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición de llegar El actual entrenador de la selección Siempre se confesó admirador de la figura de Diego Alguien presente en varios episodios de su propia historia En abril de 1995 Durante el clausura Newells seguía reconstruyéndose Tras el increíble Paso de Bielsa Por la fecha 10 y ante San Lorenzo Luego campeón Scaloni debutaría en primera división Como varios otros debuts Que tendría a lo largo de su carrera Tal vez no fue el soñado Jugó de volante por derecha Su equipo perdió por goleada Y él salió reemplazado de los 45 ¿Es el Chiqui? El Chiqui Sibiero Sí, amigo de la familia ¡Qué lindo! El Chiqui Sibiero Exactamente Hola Chiqui Hola Chiqui Por un delantero Perdió por goleada Y él salió reemplazado de los 45 minutos Por un delantero brasileño de nombre Marcos Borges Que, bueno, pasaría sin pena ni gloria por el club La gran directiva de su entrenador El pedido que le hizo al debutante Scaloni Enfrentar a Ruggeri Coincidencia de la vida Por aquellos años Uno de sus ídolos era Martino Sí, el Tata Martino Pronto se van a enfrentar en el Mundial de Qatar 2022 Por si querían alguna otra curiosidad en este documental Pero a diferencia del Tata De larga trayectoria en su club Scaloni no duraría mucho en Rosario Con solo 12 partidos Le tocó viajar a probar suerte a Estudiantes de la Plata Donde jugaría poco más de un año Pero fue tan corto Tan intenso Que aún recuerdan Aquel grupo con Bocio Con Palermo El placer de las concentraciones Sentirse importante en un equipo El club tan histórico Que es Estudiantes de la Plata Y ante todo Al querido Profe Córdoba Quien, según las palabras del propio Lionel Lo hizo jugador En ese momento Scaloni vio Uno de sus primeros momentos de gran liderazgo Con solo 17 años Pidió una reunión con el cuerpo técnico Y con todo el grupo de jugadores 17 años, eh Nada más 17 años Ponete en el lugar de ese chico Pidió una reunión para todo el cuerpo técnico Y también para los jugadores Se puso enfrente de todo el grupo Y les habla a todos En lo deportivo También vivirían momentos Únicos Y fundacionales En Malasia 1997 Por ejemplo Allí compartió plantel con Samuel y Aymar Dos colegas que lo acompañarían En su otra primera aventura en la selección La actual El Mundial Sub-20 Que marcó a buena parte De una generación de Pekerman Eso fue Malasia El de Tepe Kerman lo convocó Para aquella lista Y a dos años De ser campeones del mundo En Catar Sí, la Argentina Había sido campeona del mundo En Catar Argentina es campeón del mundo Juvenil Sub-20 Teníamos, la verdad Un muy lindo plantel Leonidas de Pujato Jugó todos los partidos del Mundial Absolutamente Todos De titular contra Hungría Gol y victoria Versus Canadá Estuvo desde el arranque Y el equipo ganó Enfrente a Australia Bueno, acá perdieron 4-3 Pero él estuvo de titular Siempre en su posición En su sitio De mitad de cancha hacia adelante Este detalle no es menor Para el futuro De la relación entre Pekerman y Scaloni En octavos Lionel entró desde el banco Leó Franco El rival La Inglaterra de Carragher Y Owen Owen quedó marcado Por algún momento En donde se ganó El rencor Del público argentino Carragher En aquel momento Un buen futbolista Que tendría una buena carrera Hoy es reconocido Por, bueno Sus actuaciones televisivas Y palos alisandro Argentina venció De la mano de Aymar y Riquelme Dos de sus grandes cracks Y llegó Brasil Clásico total Partidazo El rival venía de ganar 10-3 a Corea del Sur Y 10-0 a Bélgica Sumaba 25 goles En los últimos 4 encuentros Era favorito Pero el vigente campeón argentino La verdad que estaba para más Diego Marquich Quien hoy es parte del cuerpo técnico De Arroa Barrena Que enfrentará A la selección argentina A días de Qatar 2022 Lamentablemente Se lesionó Empezando el partido Pekerman Que en algún momento Sería criticado Por uno de sus cambios En su era mundialista En la mayor Acá en el juvenil Decidió mandar a Scaloni A la cancha No se equivocó Y el resto es historia Argentina necesitaba un gol Y llegó Tras un pase largo Brillante De Juan Román Riquelme Scaloni entró al área Y marcó un golazo Pero de verdad Un golazo Todavía no sé Cómo hice ese gol Dijo Scaloni después Lo cierto es que Tras superar Aquella semifinal También asistió Para un gol En aquella final Contra Uruguay Linda experiencia Era el inicio De una carrera Que en ese momento Parecía prometedora Un momentazo Tras esto 1997 fue un año especial Deportivo La Coruña Se transformó En su casa deportiva Anotando a Scaloni A solo 5 minutos Si La documentación Llegó ahí nomás A nada del cierre Del mercado No era un club más Por supuesto El presidente De la entidad Llegó con el club En segunda En 1988 Ascendieron Y el resto es historia Y entre 1992 Y 1997 Se forjó El Super Deport El equipo de época Que asustó A todos Peleó la liga Golió a Real Madrid Eliminó Al Aston Villa En Europa La verdad que Tenía varios hitos En 1995 Habían sido campeones De la Copa del Rey Pero para 1997 Estaban Tras 18 jornadas En puesto de descenso Solo habían ganado Dos partidos En aquella temporada La contratación De Scaloni Por ejemplo No fue sencilla Bebeto Quien había sido Campeón del Mundo Con Brasil Estando en Deportivo La Coruña Estaban negociaciones Para volver Por lo que La contratación De Scaloni No era la única En el mercado Pero la del argentino Se complicó Sobre la marcha O más bien Se modificó En el transcurso Del fichaje El valor La inclusión De Mauro Scaloni El interés italiano De varios clubes Fueron distintos Los factores Que atrasaron El trámite Encima El equipo Necesitaba reforzarse Si o si No había otra Anteriormente Vendieron a Rivaldo De la mano de Scaloni Llegaron Manteca Martínez Y el loco Abreu Me encanta Me encanta Me está encantando El documental Porque me estoy Entrando de una cantidad De información De Scaloni Que no conocía Obviamente Lo conocía Scaloni Jugador Pero no tanto Y es un montón De información Que tendría que poner Pausa en cada cosa Y decir Ah esto no lo sabía Esto no lo sabía Pero si no Lo terminamos más chicos Pero me está encantando El documental Horas de navidad Es más Pasó noche buena Junto a su hermano Y los empleados De un hotel El único pedido Que hizo Scaloni Apenas llegado Es que Al bajar y aterrizar Quería poder ir A la cancha De Deportivo de la Coruña Y aunque sea Patear un par de veces Y hacer un par de carreras Es decir El tipo Apenas llegado Ya quería empezar A entregar Parece curioso Que su debut Se diera De la forma En que se dio Hablamos de un tipo Queridísimo En la historia De Deportivo de la Coruña Pero queridísimo De verdad Era su debut Una linda jornada Junto a figuras Como Concienzado O por ejemplo Abreu Pero bueno Era Al minuto de juego El arquero Se hizo expulsar Que decidió El técnico José Manuel Corral Y si Sacara al debutante Mal debut ¿No? Le preguntó un periodista Tras el partido No pará Formulaste mal La pregunta ¿Cómo malo Si apenas jugué? Le contestó Scaloni Y después jugaría Y sí Jugaría mucho Alrededor de 300 partidos En la entidad Empezó siendo Mediocampista Y muy pronto Probaría algún encuentro Como carrilero Mirá que rendía Así es que Abreu Lo empezó a llamar El caballo Por esa cualidad De tirar la pelota En largo Bajar la cabeza Correr Galopar Siempre para adelante Una máxima habitual En su carrera El ídolo del Deport Vivió noches Inolvidables Alguna vez Le comentó a Revista Libero Que ganaron poco Para lo que jugaron Estuvieron a nada De disputar Una final de Champions De ganar varias ligas Éramos un equipo De temer Decía Scaloni Y sí Claro que lo eran En épocas de Víctor Y Manuel Pablo Jugó apenas 600 minutos En la recordada Histórica liga Donde el equipo Fue campeón Parece curioso Ante tanta importancia Y querer Que le tiene la grada Pero Scaloni Era un polivalente relevo Y muchos recuerdan Otra faceta importante Una bastante infravalorada En el fútbol La de ser un motivador Un líder positivo Que transmitía buena onda En el vestuario Y de paso Contagiaba de música argentina Al vestuario internacional La fiesta del título Duraría 5 días De hecho Scaloni Recuerda no haber dormido Y agradece Que llegaran a esas ocasiones Porque si no La fiesta hubiese continuado El tipo que hoy Según varios Le teme a los aviones No tenía miedo De sentarse En un balcón Durante los festejos A 20 metros de altura Estás loco Le decían De última La gente me va a agarrar Quédate tranquilo Contestaba él Como sí Un loco Tras el título Llegarían dos subcampeonatos Dos terceros puestos Y varios títulos Además por supuesto De hitos inolvidables Confesaría que Su referente Era Mauro Silva Un futbolista del D Porque no solamente Fue campeón del mundo Con Brasil en 1994 Sino además El hombre que Le dio una mano En sus días De recién llegado De debutante En un equipo europeo Y tiene 37 años Tiene un montón de operaciones Pero tipo Es un fenómeno Y tanto afuera Como dentro de la cancha En esa época Mauro y Lionel Jugaban juntos La rompían juntos Y mientras Silva Era idolatrado Y le encantaba Salir de fiesta Scaloni Soltero Bueno Lo seguía Falta gente Te parece Bueno Pero estoy yo acá El argentino Se integró rápidamente A la vida De la coruña El hermano Por ejemplo Iba a la cancha Con los hinchas Y Scaloni Se sentía un habitante Más De toda la vida Es tan poético Que sea él El autor De lo que se viene No lo puedo creer Fue el protagonista Absoluto De uno de los hitos Históricos Del club Un día Depor jugó Champions League En fase de grupos Recibió al Hamburgo Alemán Como vigentes campeones De liga Buscaban lo que Ningún club gallego Habían logrado Ganar Aunque sea Una vez En un escenario Internacional Como es la Champions League Empezaron ganando Pero un error Defensivo Los llevó al empate Hamburgo Empezó a defender Y defender Medios de la época Escribieron crónicas Acerca de la muy buena Defensa Que sostuvo El equipo alemán Durante bastante tiempo Nadie pensaba Que lo harían No se entiende Cual equipo Es de cada uno Eso es La inclusión De la tele Como de a poquito Fue mejorando La calidad La elección De las camisetas Porque en la cancha Si te das cuenta Cual es de tu equipo Y cual no Pero en la tele Es poco televisivo Los colores De forma tan sólida Pero en el minuto 93 Se cayeron Escaloni Había jugado Solo un partido De Champions En su carrera Este era el segundo Entró 10 minutos Y eso le alcanzó Para hacer historia 3 minutos 10 48 minutos Y medio De juego De la segunda parte La jugada La empezó Mauro Silva ¿Se acuerdan De él que hablamos Hace apenas unos segundos Mauro Silva El brasileño Campeón del mundo Y que le había dado Esa mano En un principio Escaloni Bueno Él sería el que Empiece esta jugada Y Escaloni Que recibió En el área chica Tuvo la oportunidad Como él dijo De cerrar los ojos Y pegarle Con todas sus fuerzas Al arco Convirtió en así Un gol histórico Escaloni Un recién ingresado Hacía el gol Más importante De la historia De aquel club Al menos En la carrera Internacional De Deportivo La Coruña Que la hinchada Estalle con el famoso Yo te quiero dar De la mosca Canción popularizada Por Escaloni En el club Era un mismo Muy particular La gente Te lo hace sentir Continuamente En la calle Creo que me gané Un poco del respeto Porque fui muy de joven Hemos ganado muchas cosas Pero no sería El único hito Con el número 2 En la espalda Escaloni aún recuerda Un hecho muy particular De marzo de 2002 El Deport Enfrentaba al Real Madrid En una instancia Inolvidable Una final De Copa del Rey Enfrente de ellos Claro Fernando Hierro Roberto Carlos Makelele Figo Raúl Un verdadero Equipazo Curioso La final Era en el Santiago Bernabéu Con ganas de Homenajear al Real Madrid En el centenario De su creación La fiesta Merengue Era total Los del Deport Llegaron al estadio Una hora y media Antes del arranque Y Escaloni Y los suyos Miraron hacia la tribuna Y cuando notaron Que había 30.000 hinchas De la Coruña Esperando ansiosos Y orgullosos De este equipo Que tanto los representaba Inmediatamente se dieron cuenta Tenían que vencer Los hinchas del Real Madrid Ni siquiera habían llegado En alguna entrevista Escaloni comentó Que lo harían Apenas unos minutos Antes del arranque Al empezar el partido Tras un par de patadas De Escaloni Y Mauro Silva A Raúl Se armó una pelea En el marcam Una donde el actual técnico De la selección Empujó a Zidane Y discutió con Roberto Carlos Deportivo La Coruña Estaba dispuesta A salir Con todo Esos dos hechos El de la hinchada Y el de la actitud De los propios futbolistas Dijo Escaloni Los motivó Para salir dispuestos A todo Y no solo eso Sino que le arruinarían La final La fiesta Al Real Madrid El conjunto de Zidane Ya había alquilado Fuegos artificiales Y también Reservado un restaurante De lujo Para el festejo Se creían ganadores Los hinchas del Deport Estaban desesperados Por llevarse un recuerdo Tras la victoria Invadieron la cancha Y pidieron A todos los jugadores Que les den algo Una camiseta Medias Algo En medio del tumulto Lionel sabía Que tenía entre manos Una camiseta inolvidable Y ni siquiera La soltó Tomás Llévate el short La camiseta Me la quedo yo Le dijo Escaloni a uno Así ante las cámaras De la TV Escaloni salió Semidesnudo A medianoche Le había pegado Le había pegado Tan pero tan fuerte Al inglés Que casi lo deja Fuera del mundial Fue tan resonante Aquel caso Que hasta medios De ese país Salieron a cruzarlo Lo acosaron Telefónicamente Investigaron a su familia Fue un escándalo Donde le convirtió Justamente un gol A Argentina En este depo Real Madrid Que comentábamos La tensión estaría centrada En otro albiceleste Cuando se estaba cerrando El encuentro El conjunto merengue Hizo el 2 a 1 Y en una presión Posterior Beckham Pisó a Escaloni El argentino Se enojó Se agarraron Muy bien Encontró enfrente A un genio Bueno Del mal genio Ambos fueron amonestados Y no quedó ahí Escaloni Aceptó que No le quiso dar la mano La razón Beckham Se tocó los genitales Antes de ir a saludarlo Y él terminó el partido Pero vio a la gente Beckham todo muy facherito Muy lindo Pero era bastante sucio Sí, sí, sí Beckham era No era ningún Ningún santito Con la carita Todo ahí Tiki, tiki Nada En la cancha de ellos 80 mil apedientes Y yo para dentro Escaloni enfrentó A grandes futbolistas En su historia en Deport Y enormes conjuntos De Barcelona Y Real Madrid También por supuesto Equipazos a nivel europeo Milan Leeds Manchester United Arsenal Juventus Bayern Munich Liverpool En 2004 incluso Llegarían a una semifinal De Champions Y tras un doble partido Muy cerrado El que pasó Fue el Porto de Mou El que luego sería campeón Había tanta ilusión De que Deportivo de la Coruña Podría llegar a la final Que en aquella Champions Ángel Escaloni Padre de Lionel Compró unas entradas Para poder verla Luego Lamentablemente No las pudo usar Para ver a su hijo Ya habría tiempo De que el futbolista Deportivo de la Coruña Tenga otras oportunidades De eventos históricos Aunque tal vez Más en el plano De la Albiceleste El sueño de todo Lógico El actual DT de la selección argentina Tiene su pequeña historia Con la selección Claro Debutó en la mayor De la mano de Bielsa Frente a Libia Un dato curioso Es que ese sería El último partido De Marcelo Gallardo En la selección argentina Y también El encuentro Frente a Libia Sería la primera oportunidad De Heinze En la selección argentina El debut Tuvieron que pasar Siete partidos amistosos Siete encuentros De eliminatorias Y toda una Copa América Para que Escaloni Vuelva a ser convocado Esta vez De la mano de Vivas Ya que Bielsa Estaba en Atenas Por los Juegos Olímpicos La idea de Escaloni Iba y venía Era una alternativa Como lateral Y como mediocampista Pero no era habitual Es más Solamente jugó Siete veces Con la selección mayor 2005 sería su año Con más minutos 45 con Alemania Contra Bolivia En un encuentro histórico Donde Argentina Volvió a vencer En la paz Tras 30 años Sin lograrlo Día en el cual Pekerman innovó Solo utilizando A dos titulares El resto eran Jugadores Con muy buena capacidad Aeróbica Y buena recuperación Tras los esfuerzos De la altura Como Maxi Rodríguez Rodrigo Palacio O el propio Escaloni Ese día El actual entrenador Del seleccionado Jugó los 90 minutos El otro partido Donde jugó Los 90 minutos Contra Hungría Un amistoso normal Que casualmente No iba a ser Como el de noviembre De 2004 Por ejemplo A priori Era un Barcelona Deportivo La Corunia Más Pero ese encuentro En Camp Nou Marcaría algo En la trayectoria De Escaloni Algo que Para ese entonces Ni él Ni nadie Se daban cuenta Enfrente estaban Xavi Ronaldinho Incluso Iniesta Quien entró luego Desde el banco El que no entró Y se quedó Esperando ahí Un tal Lionel Messi Los argentinos No coincidieron En cancha En ningún encuentro De 2005 A nivel de clubes Pero Escaloni Cuenta Esa fue la primera vez Que se vieron El actual entrenador Y su gran estrella Ya habría tiempo De que Messi Y Escaloni Vuelvan a verse las caras Como por ejemplo En Budapest Para enfrentar A Hungría Tras aquel partido Famoso en cancha De Argentinos Juniors Sería la primera vez Que se encuentren Ambos Lioneles Leo y Leo Leo y Leo En aquel día Contra Hungría Escaloni fue de la partida Y Lionel Messi Entró a los 20 minutos Del segundo tiempo Muchos de ustedes Lo saben Fue una jornada histórica Pero no Por las cuestiones Más positivas Que uno podría llegar A pensar Pero ese día Fue terrible Tras solo 40 segundos En cancha Leo Messi Fue expulsado ¿Quién diría Que el heredero de Maradona Empezaría de esa manera? Batiendo un récord Sí, pero negativo Con la selección argentina Nadie había logrado Una expulsión tan rápida A nivel selección argentina ¿Cómo lo haría Leo? En uno de esos momentos Viaje en el tiempo ¿Qué mi amor? ¿Le metió un codazo? No Con la mano Mirá Mirá la rebel Bar, por favor Fue expulsado ¿Quién diría Que el heredero de Maradona Empezaría de esa manera? Batiendo un récord Sí, pero negativo En la selección argentina Se volverían a ver las caras En diciembre de 2005 En el famoso partido De las estrellas En la plata Escaloni Sí, viajero en el tiempo Sí, estuvo el día En que Messi Y Diego Armando Maradona Coincidieron Por primera y única vez En un terreno de juego El de Pujato jugó junto a Riquelme Verón y Messi La foto Claro Todos sonrientes Aún se recuerda La hermosa patada Que se comió La patada del partido Por todos esos condimentos Lionel quería aprovechar Su año argentino Para 2005 Entendía que le quedaba Un año antes del mundial Y debía darlo todo Si quería representar A su selección En el siguiente mundial Y eso Señores No era sencillo Tras nueve años En Deportivo La Coruña El respeto Y el amor De la hinchada Contrastaba con La mala actitud De Joaquín Caparrós Hacia su dirigido El técnico No lo quería ahí La gente que me conoce Sabes que ya puede ser Ni a mi padre Que en los cielos está Que es lo que más quiero Les regalo nada Un día por ejemplo Peckerman viajó Hacia España Para poder seguir Los pasos De Aldo Ducher Y el propio Scaloni Y el técnico No porque deba ponerlos Pero no los usó Ni un minuto Había una cierta enemistad Con los argentinos El entrenador Del seleccionado Le explicó a Scaloni Que solo lo tendría en cuenta Como lateral derecho Era esa la posición Si había una mínima posibilidad Era ese rol Scaloni Según cuenta él Pensó por primera vez De forma egoísta En su bienestar Y no tanto en el del grupo Entendió que era su oportunidad Pero debía cumplir La condición de Peckerman Ser lateral derecho Le dijo a Caparrós Acerca del pedido De Peckerman A este no le interesó En absoluto Y debió irse Que no se me olvide Que no se me olvide Que no es que preguntarle Por Joaquín Caparrós Está en Bilbao Tranquilo Dejalo tranquilo Está feliz ahí Ahí está vendiendo humo Cuando uno habla con él En el vestuario Uno se da cuenta Que no era lo mismo Cuando iba a la cámara O cuando salía afuera Así fue que Scaloni Decidió entre varias ofertas Y apuntó a West Ham Según diferentes fuentes No era el destino Que buscaba La familia Scaloni Pero terminó por ser Una oportunidad Para disputar Seis meses Con continuidad Y también algunas historias Interesantes Por supuesto Jugó 17 encuentros En West Ham Incluido ante Manchester United Chelsea Y Liverpool A días de la Copa del Mundo Hasta tuvo la chance De jugar una final De FA Cup Contra este último equipo Curiosidad Scaloni compartía Defensa con Anton Ferdinand Hermano de Río Enfrente Un equipazo Pepe Reina Carragher Gerrard Xavi Alonso Cissé Peter Crouch Hicieron lo que pudieron Y estuvieron cerca Liverpool ganó Apenas por penales Gerrard los elogió Y dijo Que West Ham Estuvo brillante Pero no pudo ser Y aunque era una final Scaloni La verdad es que Pensaba en una cosa La convocatoria mundialista Era para todo Lo que había trabajado Era su gran objetivo Seis meses En Inglaterra Destinados A convencer a Peckerman Y la aventura inglesa La alcanzó Que locura Como los argentinos Quieren tanto jugar Es que es tan hermoso Algo tan O sea agarrar Y decir Bueno yo no me importa Me voy a El Congo Con tal de tener minutos Y que me vean Me vean para jugar Bueno tampoco Que se fue al Congo Se fue a la liga inglesa Totalmente Pero Pero si si Es algo que los argentinos Desean mucho Objetivo número uno Jugar en la selección Y así tiene que ser Me encanta ¿Por qué? Porque se dio Por su posición El DT del seleccionado Dejó afuera a Zanetti De más de 100 partidos Al bicelestes Scaloni fue uno de los tres Eso fue Una cosita Rara más de Peckerman Que culpa de Scaloni Scaloni De haber tenido Sus méritos para ir Pero no fue el Pupi Zanetti Mítico del Inter De Milán Al Mundial 2006 Y si fue Scaloni Me parece Decisiones técnicas 13 convocados Con pasado En el sub 20 De la era juvenil dorada Y tras ganar continuidad Su polivalencia Y esfuerzo Le dieron La convocatoria mundialista El sueño Claro De todo niño argentino Peckerman decidió No incluir Laterales derechos naturales Incluso Burdizzo Jugaría toda la fase De grupos ahí Scaloni Tendría su oportunidad Luego Esa argentina Era un plantelazo Abundancieri Ayala Zorin Cambiazo Hayse Saviola Mascherano Crespo Riquelme Tevez Aymar Maxi Rodríguez Messi Todos soñaban Con un dream team De figuras Que habían terminado Muy bien La eliminatoria Siendo el equipo Que más había ganado En 18 fechas Clasificatorias La selección argentina En terreno alemán Llegaba como candidata Por el juego Por los nombres Y para los más atentos A los detalles Porque la final Se jugaría en un día Es muy especial Y eso generaba ilusión 9 de julio Que hay más argentino Que salir campeón Del mundo Un día como ese Scaloni compartiría Plantel con algunos De los compañeros Que tendrían El futuro cuerpo técnico Como Aymar Ajala Y Mascherano Faltó Samuel Que lamentablemente Se perdió Aquella cita mundialista Acá es donde Desarrolló su vínculo Con Masche Actual entrenador Del sub 20 Lo considero Un amigo Y tendrá siempre Las puertas abiertas Del predio Pero también con Messi Futuro dirigido Aunque no sería El único en esa condición En 2006 El equipo argentino Se despidió Del público local Con un amistoso Ante el combinado Juvenil Albiceleste Más allá de la goleada Del equipo Que viajaría a Alemania Entre los juveniles Destacaban dos nombres A futuro Uno era Alejandro El Papu Gómez En ese momento En Arsenal El otro era Ángel Di María Un chico que Con tan solo 17 años Empezando su trayectoria En el fútbol argentino Ya sorprendía En su primer entrenamiento Hizo tal golazo Que incluso Beckerman Y todos los compañeros Los felicitaron Y él se lo guardó Como un gran recuerdo Por supuesto Era apenas un chico Y supo en ese momento Había hecho un jugadón Y había sorprendido A sus ídolos En aquella Alemania 2006 El fideó Di María Sería sparring de la selección Poco a poco Se empezaban a entrelazar Las historias De Scaloni De Messi De Di María De los diferentes componentes De un seleccionado Histórico Tras la fase del grupo Puedo decir que ya se me está empezando A poner la piel de gallina Y vamos medio video Yo lo aclaro Scaloni tuvo la oportunidad De disputar un partido Muy pero muy especial Fue titular en octavo Frente a México Selección rival A la que también Enfrentará en Qatar 2022 Creo que tienen Jugadores de nivel Tienen un gran entrenador Y seguramente Sea un rival Muy difícil Para algunos Ese fue el mejor juego De la historia mexicana En mundiales Para la Argentina Fue una victoria Más para el historial Una victoria Muy linda en mundiales Maxi Rodríguez Convirtió Uno de los mejores goles De la historia mundialista El mejor de aquella copa Uno que A día de hoy El arquero mexicano Recuerda Y llora En esa misma jornada Scaloni fue titular Y uno importante En una fase clave Argentina ganaría el encuentro Y avanzaría de ronda Sería la última alegría De aquella copa Frente a México Argentina fue feliz Contra Alemania Lamentablemente El seleccionado perdió Y Messi no entró Tenía que terminar El partido ahí Y aparte No es que salió Crespo Y entró un defensor No metimos Un cambio defensivo El oriundo de Pujato Jamás volvería A disputar un partido Con la selección argentina Ese mundial fue También su despedida De la selección Y por el curso De los acontecimientos También de Deportivo de la Coruña Cuenta la historia Que al viajar a España Joaquín Caparró Suspendió el entrenamiento Porque no le interesaba Tener a Scaloni ahí El futbolista Respetuoso de la institución Rescindió contrato Respeto la decisión que sea No ningún problema Pero con mis condiciones Cuenta Diario Marca En aquel momento Que un grupo de niños Recibió la visita Del técnico Deportivo de la Coruña Y en la rueda de prensa Con los nenes Uno de ellos lo increpó Y le preguntó ¿Por qué vos no crees a Scaloni? El tipo No sabía qué responder El cariño de la hinchada Deportivo de la Coruña Estaba muy presente Incluso en los niños Scaloni es ídolo Aunque si no lo es Ya tiene una categoría Importante de querido Es muy respetado Por su paso Por el club Volveré seguro Y si no es jugando Tiene un entrenador Ya habría tiempo De reencontrarse Y expresarse El cariño mutuo Viajaría a Racing de Santander Y aunque no duraría mucho Si fue titular Y compartió un tiempo Con Ezequiel Garay El argentino Que también sería mundialista En Lazio Firmó un contrato De cinco temporadas Y en el medio Fue cedido a Mallorca Ciudad que se transformaría En su hogar Solo hace ocho meses Le alcanzaron Para enamorarse del lugar Y no solo del lugar Sino también de Lisa Su esposa Española Con quien tendrían dos hijos Por aquellos años Un lugar ideal Donde alejarse De los focos mediáticos Y hacer su vida tranquila Su última etapa En Atalanta Se estiraría hasta 2015 Allí conoció mejor A un convocado habitual De la futura selección Y aunque solo jugaron Cuatro partidos juntos Él y Papu Dómez Compartieron varias jornadas De amistad Siempre fue un personaje Siempre fue un personaje Yo lo tuve compañero De leer otras cosas De ver otras cosas Y bueno Nunca pensamos Que obviamente Al menos yo Que iba a ser mi técnico En la selección argentina Pero siempre fue una persona Muy inquieta Muy curiosa Y se le notaba Que iba a ser Que iba a ser técnico Cerca del retiro Scaloni comenzó Un curso de capacitación Para ser entrenador de fútbol Scaloni obtuvo La licencia UEFA Pro La mejor que podés conseguir En el máximo organismo Futbolístico continental Así Compartió grupo Con Fernando Redondo Leonardo Franco Y Javier Saviola Compañeros por aquellos años Algo que En sus primeros días De entrenador de selección Se encargaría de aclarar UEFA Pro Que es el máximo título posible Y lo hice En la Real Federación Española de Fútbol Tras sus problemas de rodilla Y el obvio paso del tiempo Scaloni Jugó en febrero de 2015 Todo un partido contra Juventus Volvería un ratito Recién en marzo Y se despediría Oficialmente del fútbol Ante el Milan de Incai Y compartiendo cancha Con Papu Gómez Sería el fin de 20 años Como futbolista Yo siento igual Con todos los equipos Que jugó Que jugó como 53 años O sea Fue un montón Cuando tú hablabas Todo lo del depor Y todo Y todo Ya iba listo Jugó 15 años en el depor En el depor Sí, sí Jugó en el dep En el West Ham En el New Wales En el Lazio En el Atalanta En el Mallorca Se me está escapando alguno No sé Pero jugó muchísimo Gran mayoría a nivel europeo Él no concebía su vida Sin el fútbol Era toda su vida Aunque pensaba Que la tenía toda Pensada De repente te encontrás Como que Todas las mañanas No sabés qué hacer Y por eso Puso en marcha rápidamente El plan B O mejor dicho El siguiente paso De su carrera El famoso curso De la Real Federación Española Había concluido Solo le quedaba Un paso Para ser entrenador Hacer prácticas Con al menos Un equipo de futbolistas De 14 años de edad O más Esto fue lo que sorprendió A un pequeño club de Mallorca Llamado CF Son Caliú Un equipo barrial Que recibió El sorpresivo Llamado de Scaloni Y el pedido De hacer una pasantía En la entidad Lionel llamó por teléfono Y solo pidió una cosa Dar una mano Con cualquier grupo De trabajo Que incluyera Niños mayores De 14 años Buscaba prácticas Así fue que le ofrecieron Ser asistente técnico Del DT En el equipo B De la temporada 14-15 El entrenador Gaby Nieto Este recuerda muy bien El paso de Scaloni Por esa actividad Aportó táctica Aportó estrategia Y también psicología Si un nene necesitaba Un consejo Lo apartaba del grupo Y se dedicaba A charlar con él Saber qué necesitaba Qué le pasaba No solamente a nivel de fútbol Sino que Scaloni Se interiorizaba mucho Con los niños En el aspecto más personal Hacer que esos chicos Más allá de jugar a la pelota Se sientan cómodos Con sus compañeros Sí, porque le hacíamos Así de cosas tácticas Que ellos no estaban acostumbrados No estaba ahí únicamente Para cumplir Estaba para sumar Desde su experiencia Hicieron kilómetros Y kilómetros En coche Por pueblos de Mallorca Buscando futuros futbolistas El club le pidió Y él accedió A ponerle su nombre Y apellido En campus de tecnificación Que era Una suerte de colonia De vacaciones Para nenes De hasta 13 años Con invitados especiales Como el ex tenista Carlos Moya Y actividades Para que los nenes Se entretengan A Scaloni Le ofrecieron pasarse Aunque sea un día Para poder saludar ¿Qué hizo el actual Entrenador de la selección? No se perdió Ni un día Se acercó Todos los días Entre las 9 de la mañana Y las 14 horas Scaloni estaba muy pendiente De la actividad del club De enero Te la regalo Entrenar a las 7 de la tarde Con la humedad que había Me cagaba Frío A día de hoy Su familia reside en Mallorca Y él Cada vez que tiene una oportunidad Pasa a saludar Y por supuesto Dar una mano en lo que pueda Qué lindo El siguiente paso Tiene que ver directamente Con el padre de Scaloni Ángel Quien además Fue representante Del futbolista En toda su carrera El mayor de la familia Tenía una muy buena amistad Con Sampaoli Entrenador con muy buena Proyección internacional A tal punto De que este Le habría prometido Incluir a Scaloni En su cuerpo técnico Cuando este Terminara su curso De entrenador En octubre de 2016 A solo 4 meses De la llegada De Sampaoli A Sevilla Leonel Scaloni Ya se sumaba Al cuerpo técnico Como ayudante de campo Y analista de rivales El ciclo iba Tan pero tan bien Que unos meses después Cerca de navidad Ya se hablaba De la revolución De Sevilla A Sampaoli Le iba bien Para abril de 2017 La cosa cambiaría Frenéticamente El nombre de Sampaoli Ganaría mucho terreno En medios argentinos Tras el despido de Bausa Él era la primera opción Y tras un mes Negociando la salida De Sevilla Y a solo un año De la copa del mundo De Rusia Él sería El nuevo entrenador Argentino Su cuerpo técnico Era integrado Por BKCC Hoy entrenador Por su cuenta Jorge Decio Actual preparador físico De Sampaoli Martín Tocali Y Matías Mana Entrenador de arqueros Y analista De videos De la selección actual Además por supuesto De Nico Díez Otro colaborador Conocido de Sampaoli Scaloni Sería ayudante A la lista de rivales Pero principalmente El nexo Entre cuerpo técnico Y sus futbolistas Mascherano Di María Messi Scaloni Ya los conocía Sabría Y aprendería Cómo tratar Con cada uno De ellos Uno de esos momentos Donde Scaloni Ganó terreno Fue en una reunión Dada en Rusia Según información De Ariel Los futbolistas Convocaron al cuerpo técnico Y también a Tapia Fueron 15 minutos Nada más Le dijeron Que tenían inseguridad Con lo que proponían Que el cuerpo técnico Cambiaba constantemente De formación Acusaron Hablaron de nervios Y de sus discusiones internas Dicen A Sampaoli Les llegaría un dardo Muy directo No nos llega lo que decís No confiamos en vos Scaloni observaba Tal vez intentando mediar Pero sabiendo Que en la realidad Las cosas No estaban dándose bien Tapia Le dijo a Sampaoli Que debía ceder Según la información Del periodista en cuestión Trató de 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 imponernos Una Un sistema de juego En el cual no nos adaptamos Y el mundial No había empezado bien Ni terminaría bien De alguna manera Ya sea en lo continuista O en lo rupturista El ciclo Scaloni Empezaba poco a poco ahí Aún sin que nadie lo sepa Un tiempo después De la despedida del DT El presidente de AFA Llamó a Scaloni a Aymar Para preguntarles Si les gustaría Hacerse cargo Del torneo de la Alcudía Un certamen del Sub-20 Que en realidad Iba a dirigir Sampaoli Pero Tras la salida Del ex entrenador No fue así Scaloni y Aymar Aceptaron Y ganaron el torneo Está Leo Scaloni Que se va a hacer cargo Y Pablo Aymar Como ayudante Y Luis Martín Como profe Que a mí me llegan En un buen momento Yo llevo ya Desde que me retiré Tres años Siempre metido En un cuerpo técnico Nosotros queremos Volver a inculcar A nuestra selección Que sean equipos ofensivos Que siempre salgan a ganar Tras el muy buen trabajo Realizado Scaloni recibió un llamado AFA le dio a Scaloni Un par de ganitos Después de empezar a dirigir La posibilidad De cumplir su mayor sueño Y te la van a ofrecer a vos Esto es extraoficial Y yo ¿Qué ofrecer? ¿Qué es? Yo estoy acá en la Alcudia Dirigir al seleccionado argentino Un orgullo ineludible Con una opción única Y rechazable Y también un lugar Donde lo criticarían Desde todos lados Para mí obviamente No a la altura De la situación No debiera tener La posibilidad De dirigir la selección Imagino que no Que esta dirigencia Alguna vez va a hacer algo serio Y va a cortar Con este interinato De una vez por todas Yo me pregunto ¿No se estará perdiendo tiempo? Un técnico profesional Que dice ser A mí siempre me gustó Scaloni O sea siempre Como que lo vi Y me dio confianza Pero sí fue muy criticado Sí Yo voy a aclarar Mi punto de vista Voy a admitir No que lo critiqué Porque jamás dije No, no tiene que estar Scaloni No Como hicieron muchos periodistas Sí Pedí a alguien con más experiencias Porque creía que teníamos Los candidatos necesarios Para el puesto Pero siempre dije Que si él era El elegido Que le den el tiempo De hacerlo Como lo están haciendo Claro, tal cual Y me parece que Bueno, ahora Con el diario escrito Tomaron la decisión correcta Vamos a ver Ahora en el mundial Seguimos Bueno, Tapia dice Que es profesional Si Scaloni Dentro de un año Está en la sub-20 Yo me como un chancho crudo ¡Ay, chacho! ¡Muchacho! Después vos tenés Que tener un técnico ¿No tiene técnico? Yo pensé que Scaloni Hacía la Copa América Y chao Y que iban a elegir Entre Simeone Gallardo Pochettino Y yo toda la impresión De que fue puesto Por el dedo Sin haber consultado a nadie El entrenador Si está a la altura de Messi Que además se hace El enojado Y tiene cierto destrato En la conferencia ¿A quién se comió Scaloni? ¿Qué ha hecho Scaloni Para ser el técnico de la selección? Yo hace mucho Que no veía Una selección tan triste Llegó la renovación El debut con Guatemala La importancia titular de Paredes Número 5 Que en realidad Iba a ser tenido en cuenta Por Sampaoli Y que Ilusión mediante Quedaría fuera del mundial Scaloni lo vería Como el eje De su propia selección Lo chezo igual Pasó de ser titular Con Sampaoli A no sumar minutos En la Copa del Mundo Hubo 9 amistosos consecutivos Con algunas derrotas Importantes Contra Brasil O Venezuela La Copa América 2019 El ir de menor A mayor El merecer más Con Brasil en semifinales ¿Quién podría dudar de eso? La posibilidad De lograr el tercer puesto Y terminar Con sensaciones positivas Que el técnico Sea anunciado Y siga hasta diciembre Por lo menos Da tranquilidad Y una estabilidad A la selección también Había futuro Con el pasado Se fue encontrando la vuelta Para que sea presente Y para que nos ayude En lo que se venía Así Hubo vaivenes Que terminarían De forma positiva Con Agüero La hacía Hacía vueltas Con Di María Para Tras una charla Magistral En la que ambos Terminarían llorando Darle un lugar Privilegiado Al Fideo Corta y yo lo llamo Le hago una videollamada Y nos pusimos a llorar Los dos Después Después de 5 segundos Más adentro Y como decía Juan Pablo Qué linda pelota Y Madi María Dale Ahí está Que vale Dale Fideo Viene Viene Gol Gol Una disminución De la Messi Dependencia Para rodearlo De la mejor manera Un Messi increíble Un equipo Que cada vez Estaba más consolidado Otamendi Mejorando cada vez Más Como Caudillo Un medio Intocable Paredes Los Celso De Paul Un nuevo goleador Como Lautaro Que fue ilusionado Por San Paoli Y no tuvo chances De ir a Rusia No porque debía ir Obligatoriamente Sino que los malos manejos Habían dado lugar A que ciertos futbolistas No terminen de entender El mensaje Del ciclo previo Escalón y conocía De primera mano Los problemas Del ciclo anterior Y buscó enmendarlos A su manera No fue fácil Obvio Hubo errores También Usar esa experiencia previa Para ganar tiempo Y también inteligencia Acerca de cómo manejarse Ya sea Dando importancia A jugadores Menospreciados En el ciclo previo O Desactivando posibles conflictos Antes De que lleguen A serlo Pasó De un intento De fútbol Ofensivo Vertical Y directo A uno Paciente Y aprovechando Lo que realmente tenía Ganaron en importancia Dibu Martínez Tenemos Uno de los mejores Arqueros del mundo Sin duda Y Cuti Romero La nueva estrella De la defensa Es una gran aparición No es fácil Ponerse una camiseta Y más en un puesto Donde necesitas Herarquía El resto Se potenció Bajo el ciclo De Scaloni Argentina Jugó 25 Partidos Oficiales De forma consecutiva Y lograría Cosas increíbles Ya sean Eliminatorias En Copa América En partidos Amistosos En la finalísima Contra Italia El equipo Estuvo A la altura Si no Miremos esto Fuimos campeones Campeones Candidatos E invictos De manera Inédita No tengo idea No tengo idea Si Argentina Va a lograr El sueño Tan ansiado Pero si podemos Decir algo Lionel Scaloni Es el técnico De una generación Una generación Que no tuvimos La oportunidad De ver a la Argentina Brillar En instancias finales Que perdimos Muchas finales Y digo perdimos Es porque nos sentimos Parte de esta selección A lo largo de su historia Hemos sufrido En finales de Copa América Hemos sufrido En la final del mundo Contra Alemania Y tuvimos oportunidades Increíbles En momentos históricos Contra Brasil Y contra Italia Por eso Scaloni Merecía Un especial En este canal Esta es la historia De Scaloni Un tipo Que dirige Al grupo Que conduce A esta selección Hacia el objetivo final La ilusión De Qatar 2022 Alientá Soñá Ilusionate Decí que anulás mufa O que la potencias Para los rivales Pero vos Quedate tranquilo Con una sola cosa Y es algo Que te va a decir Por supuesto Scaloni Lo importante Es saber Que este cuerpo tengo Y los jugadores No lo van a dejar tirado Lo que está bueno Y lo que tiene que saber La gente Es que esta selección Nos va a representar Como hicieron hasta ahora El equipo Le da una manera De jugar a la gente Que se siente identificada Y eso es Es lo que realmente A mí me gusta Obvio Hermoso Hermoso Qué bueno Qué bueno Muy bueno Mirá que me pasaron Volando Espectacular La verdad que sí La verdad Me pareció Espectacular Me encantó La edición No sé si la hace Julio O si la hace alguien más Pero me pareció Espectacular Muy bien armado Muy bien el guión Muy bien todo Me encantó Sí, muy bueno Me esperaba La verdad Me esperaba Un poco más De lo que fue Copa América No sabía Que iba a ser tan Más allá de que el título Dice Scaloni El inexperto De Argentina Yo esperaba Más Más de la selección Pero Me encantó Porque conocí mucho más A Scaloni Obviamente Toda la última parte Lo que es el proceso Desde San Paoli En adelante Más o menos que lo conocía Pero toda la historia De De Scaloni Previa Me encantó Me parece Que son datitos Que están muy buenos Sumarlos Para saber Quién es el tipo Que está sentado En nuestro banco De suplentes Representando a Argentina Como Como muchos Ahora Estamos todos arriba De la escaloneta Y queremos Queremos salir campeones Y ojalá Nos llegue La tan ansiada Copa del mundo Pero bueno A mí me da gracia Porque ahora Poniéndote en el día de ahora O sea Muchísimas Más gente lo criticó Y ahora lo alaban Y eso es lo que pasa mucho Con los directores técnicos El exitismo Sí, pero Siempre toda la presión De ganar o no ganar Más allá de los jugadores Es como que la carga Se la lleva el director técnico Nosotros lo sabemos mucho De ver Personalmente Cómo sufren Los directores técnicos Pierde un equipo Es un papel fuertísimo Y tenés que tener Una cabeza impresionante Para cargar Con toda esa Energía Porque sea buena o mala Te juega la cabeza Sí, obvio Hay que saber Hay que saber manejar al equipo Hay que saber También un poco manejar a la prensa A la prensa y al público A los fans Hay que bancarse todas las críticas Que tuvo Scaloni En sus inicios De la escaloneta Y bueno Todo el mundo habla de los jugadores Pero muchas veces No se ve al director técnico Y todo lo que está sufriendo O toda la presión que pasa Sí, tal cual Hay que apoyarlos Por supuesto Chicos, vamos a seguir subiendo contenido Como dije De la selección argentina Nos encanta Gracias Juli Por dejarnos reaccionar A tu video Es espectacular Y ojalá sigas subiendo contenido así Porque nos encanta Muy lindo Todos los datos que diste Y muy lindo El video entero Muchas gracias Y bueno chicos Si les gustó Como nos gustó a nosotros Por favor Póngale me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Estén en la campanita Si les gusta este formato Que estamos haciendo De la selección Que se pide en dos meses intensos Suscríbete Y no te pierdas ningún video Exacto La mayoría de los videos De la selección Van a ser los jueves Así que estén atentos Exacto Comenten Quiero saber Qué opinan O qué opinaron De Scaloni Si cambió su forma De ver a Scaloni O cómo lo ven Comenten Leemos todos los comentarios Exactamente Chicos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau